Muy buenas mis queridos alumnos, voy a realizar un pequeño tutorial de cómo montar un diaporama fotográfico, un slideshow. Empecemos, la cuestión es tener la música, vamos a cortarla un poco, voy a hacerlo desde aquí, eliminando esto. Y me voy a quedar primero con el principio de la música. Vamos, para hacer la entrada con un título de crédito, vamos a seleccionar. Podría ser hasta ahí, pero vamos a escoger un poquito más. Hasta ahí tenemos. Y lo echamos en nuestra línea de tiempo pulsando sobre la tecla sobre escribir o insertar. Una vez hecho esto, tenemos que elegir el segundo trozo de música que queremos utilizar. Podríamos irnos, por ejemplo, vamos a ver qué tal el siguiente. Vale, realmente yo creo que va a ser a partir de aquí que es cuando entran un poco más guitarras. Como podéis ver, la música es bastante ambiental, etérea. Y vamos a ver, vamos a ver a partir de aquí. Ahí estaría bien. Vale, y añadimos ese trozo. Tenemos ya 41 segundos de montaje. Vamos a ver qué tal esto, cómo une un trozo con el otro. Vale, se hace un poco brusco la transición entre uno y otro, pero parece que de tiempo están bien cuadradas las notas. Por lo tanto, me voy a ir a las transiciones de audio y cogiendo la transición de potencia constante la pongo entre ambos. Como se ve ahora, el empalme de los dos trozos funciona bastante bien. Realmente debería haber cogido una estrofa más de la música, así que lo que voy a hacer es estirar aquí y cortar aquí directamente. Hasta ahí debería ser. Y vamos a coger, ahora tenemos ya 55 segundos, es casi un minuto, y ahora vamos a ver el final que vamos a añadir aquí a nuestro montaje musical. Ahí, creo que va a ser. Y lo añadimos. Vamos a ver qué tal. Hacemos lo mismo, echamos una transición de potencia constante. Y parece que toda la música encaja bastante bien. Vale, pues ahora lo único que tenemos que hacer, bueno, ya tengo aquí una carpeta con las fotografías que voy a utilizar, que incluso las tengo puesta en orden de utilización. Vamos a abrir aquí, vamos a abrir aquí, entonces voy a dejar los dos primeros compases para colocar el título, y a partir de ahí empezaré a colocar las fotografías. A partir de ahí iría la primera fotografía, así que la arrastramos, la colocamos en la línea de tiempo. Las fotografías, como podéis comprobar, están a un tamaño muchísimo mayor que lo que son los parámetros de la secuencia, que es la resolución del vídeo. Por lo cual tendré que, teniendo seleccionado la fotografía que quiera, irme a los controles de efectos para tocarle la escala. Vamos a ver. Bien, no quiero que aparezca de golpe la fotografía, por lo cual voy a utilizar una transición de vídeo, por ejemplo de E, disolver, pasar a negro. Y vemos de nuevo el resultado. Ahí debería entrar la siguiente fotografía. Recordad que en las fotografías podemos copiar una fotografía a la cual ya hemos tratado. Le damos a Control-C, o botón derecho, copiar, y nos ponemos sobre la fotografía a la que queremos aplicar los mismos parámetros, y le decimos pegar atributos. Nos preguntará en esta versión qué atributos queremos pegar. Si tenéis otra versión y no os aparece esta ventana, no pasa nada. Ya está aquí la fotografía y tenemos que tocarle un poco la posición para centrarla. Vamos a verlo. Ahí entraría la siguiente fotografía. Si nos acercamos, podemos ver claramente incluso los picos en el audio. Vamos a acercarnos aún más. Y sabemos que ahí va a entrar el golpe de guitarra y que ahí podemos colocar la siguiente fotografía. A esta fotografía le hacemos exactamente lo mismo. Le pegamos los atributos. La bajamos un pelín para centrarla. Y ya la tenemos aquí. Ahí entraría la siguiente fotografía. Y repetimos el proceso. A ver hasta dónde nos permita la fotografía. Bien, otra cosa que he podido apreciar mientras estaba colocando estas fotos es que queda todo como muy estático. Entonces vamos a darle un poco de movimiento a todas estas fotografías para que no se haga esto tan estático o tan aburrido. Vamos a verlo de nuevo un poco. Vamos a recortar ya esta foto que ahí entraría la siguiente. Y lo que vamos a hacer es jugar con los fotogramas clave. Para lo cual, sabéis que para crear un nuevo fotograma clave tenemos que pulsar en el relojito que viene dentro de los controles de efectos de cada una de las fotografías que tengamos seleccionada. De la fotografía que tengamos seleccionada, perdón. Tenemos que pinchar. Vamos a hacerlo por ejemplo por escala. Entonces podemos pinchar escalas. Vemos que tenemos una escala del 32% y pongo este parámetro al principio de lo que va a ser la duración del clip. Esto que tengo aquí tiene exactamente la misma duración que el clip aquí abajo, que este trozo de clip. Bien, puedo ir por ejemplo de un 32 a un 38 a un 37 quizá. Y voy a llevar esto hasta el final de la duración del clip. Bien, veamos el resultado. Vale, parece que no queda mal. Para lo cual ahora voy a aplicarle exactamente lo mismo a todos los cortes que tengo en la línea de tiempo. En la última versión del Premiere podemos también copiar, al copiar los atributos y al pegarlos, fijaros que si pincho aquí veo los dos fotogramas clave y si pincho en esta de aquí abajo ya no los tiene porque son los control de efectos de este trozo. Y a este trozo le puedo pegar atributos. Al pegar los atributos automáticamente también se me colocarán los fotogramas clave que yo tenga, que yo haya copiado. Y se distribuirán en la duración del clip. Vamos a verlo de nuevo. Bien, este si os dais cuenta, este del caracol, cuando hace la escala se va demasiado hacia abajo. Para solucionarlo, lo que tendré que hacer será tocar también con los fotogramas clave, crear una interpolación de movimiento. Entonces con la posición, al principio, esta posición es la correcta y al final lo que tengo que hacer es subir la posición para compensar con el movimiento y con la posición la escala. Vamos a verlo. Bien, vamos a pegarle también a este clip, vamos a pegarle los atributos. Ya los veo aquí. Fijaros que también me queda un poco descentrado, con lo cual me vengo al principio del clip. Me toco un poco la posición, le aplico, pincho sobre posición, sobre el rejito de posición para crear el fotograma clave. Me voy hacia adelante. Vale, parece que no hace falta crear el fotograma clave. Y ahora, a esta fotografía además se me ocurre que puede quedar bastante interesante si creamos una interpolación de rotación para que a la vez que vaya ampliándose, rote un poquito y esto le confiera algo más de movimiento. Muy poquito. Y lo ajustamos con el otro fotograma clave. Queremos que todo el movimiento vaya sincronizado. Vamos a ver el resultado. Vale, esto va quedando bastante bien. Así que de nuevo voy a copiar este clip para aplicarle a este otro los fotogramas clave, los atributos. Ya lo tengo aquí. Y ahora ya puedo empezar a colocar las siguientes fotografías. Vamos a aplicárselos también. Fijaros que los fotogramas clave se han distribuido a lo largo de lo que dura el clip, que es más largo o va a ser más largo seguro de lo que debe. Vamos a comprobarlo. Ahí ya debería haber cambiado. Así que puedo mover el fotograma clave hasta ahí y recortar. Y colocar ahora la siguiente fotografía. Que por cierto, como tengo aquí el corte muy claro, sé que ahí voy a tener que hacer el siguiente cambio. Así que ya puedo ir también recortando esta fotografía. Así que vamos a ver el resultado. Bien, en un momento dado podéis pensar que quizá quedaría mejor si en algún momento hacemos movimiento. Invertimos los movimientos para que no resulte todo el tiempo un zoom de acercamiento detrás de otro, que puede resultar un poco monótono. Entonces, por ejemplo, podemos seleccionar esta fotografía, coger los fotogramas clave e invertirlos para que en lugar de acercarse, la fotografía se aleje. Y podemos hacer lo mismo en esta última, que por cierto, me acabo de dar cuenta que aquí al principio la escala es insuficiente porque se nos salen un par de bandas negras. Así que vamos a subírselo al 33%. Perfecto. Y le hacemos lo mismo, cambiamos de orden los fotogramas clave para que se aleje en lugar de acercarse. Bien, ahí tenemos un cambio, un golpe de música fuerte. Y voy a aprovechar para colocar esta otra foto, que si os fijáis es un cambio bastante radical. Vamos a pegarle los atributos, perdón, primero. Es un cambio bastante radical de color con respecto a las anteriores. Vamos a ver el resultado. Y ahí ya tendría que entrar la siguiente foto. Bien, para no hacer toda la pieza exactamente igual, voy a reducir esta foto que tengo aquí. La voy a poner, además, fijaos que es una foto de formato vertical. Voy a hacer un pequeño cambio ahora en el vídeo, en el montaje, para que no resulte tan monótono. Vamos a colocar varias imágenes. Vamos a hacer una multipantalla. Perdón, vamos a seleccionar el clip. Reduzco el tamaño. Y lo desplazo hacia la izquierda o hacia la derecha. Vale, me ha quedado todavía un poco grande. Las fotos no tienen exactamente todas el mismo tamaño, con lo cual, a veces, hay que colocar, hay que darles escalas distintas a las fotografías. Copio de aquí y pego los atributos en la última que me he traído. Y la desplazo al otro lado. Bien, ya tengo una multipantalla. ¿Cómo podríamos darle un poco de gracia al montaje de estas tres fotografías? Bueno, pues, por ejemplo, utilizando simplemente las... Voy a acercarme. Utilizando simplemente las transiciones de disolución o de pasar a negro. Vamos a separar un solo, un fotograma, estas dos fotografías, y vamos a ponerle pasar a negro. A ver, un momento. No, perdón, tiene que entrar un pelín antes. Esta fotografía tiene que entrar aquí. Un poco más tarde. Un fotograma más tarde. Y la transición, la voy a seleccionar, y voy a hacerla más breve. Vamos a recortar estas dos. Un poco más. A ver dónde vamos a hacer que entren. Podemos intentar hacer que entren junto con los sonidos de guitarra. Vamos a darles también pasar a negro a las dos. Así, cortitos. Ups, perdón. Pasar a negro no. Vamos a hacerlo con la disolución cruzada. Que si no, el pasar a negro afecta también a las capas que haya debajo. Y la disolución cruzada no. Y ahí cortaríamos para meter las siguientes fotografías. Ahora viene un truquito. Voy a avanzar un fotograma. Voy a seleccionar estos tres clips que ya tengo recortados. Voy a decirles, edición, copiar o control C. Y voy a pegar aquí. Para tener repetida dos veces exactamente la misma estructura. Y ahora puedo coger las siguientes fotografías y hacer una sustitución rápida. Si selecciono un clip en la línea de tiempo y pulso la tecla Alt y arrastro la fotografía o el vídeo que yo quiera sobre él, se cambiará automáticamente. Como podéis ver, la escala, como os decía, no es la misma de antes. Tengo que reducir aquí. Vale. Ya lo tengo. Y las dos siguientes fotos voy a sustituirlas de la misma forma. Pulso Alt, lo pongo encima y suelto. Estas tienen que ser un poco más largas, como podéis comprobar. Porque ahí entra el siguiente golpe de música. Y aquí vendría esta otra foto. Como hay un trémolo de guitarra ahí, esta fotografía la voy a tratar de una forma un poco distinta. Para acompañar la música. Vamos a reducirla un poco para que entre en pantalla. Es una fotografía de formato vertical. Y le voy a dar un movimiento vertical de arriba a abajo. Utilizando simplemente la posición. Yendo que hacia adelante. Y cambiando el parámetro de posición. Coloco uno al final y otro al principio. Y vamos a ver qué tal. Bien, a esta foto, como desaparecen de golpe estas y entra esta, podríamos meterle, por ejemplo, un pasar a negro. Aquí. Perdón, el pasar a negro es un poco puñetero. Habéis visto que se han unido un poco. Ha pasado algo ahí raro entre las dos imágenes. Así que me acerco un poco. Me muevo con la flechita un fotograma. Y lo separo. Y lo separo. Por otro lado, a estos tres clips que tengo aquí, les voy a poner una disolución cruzada para que se vayan a negro. Ahí ya entraría, como podéis comprobar, la siguiente fotografía. Nos vamos a sus controles de efectos. La escalamos. Y vamos a darle también un movimiento vertical. Esta vez no le vamos a tocar la escala tampoco. Solamente el movimiento vertical. Vamos a empezar, por ejemplo, abajo. Y un poco más adelante. Y acabamos ahí arriba. Va a ser un movimiento... Fijaros que los movimientos y las escalas son bastante sutiles. No estamos haciendo movimientos bruscos, ni yéndonos a una zona concreta de la foto, haciendo un zoom. Vamos a ver. Bien. Ahí entra la siguiente fotografía. También la escalo. Ups, perdón. Control-Z. Ahí. La escalo. La escalo. En este caso, vamos a jugar con el zoom. Antes con el movimiento, ahora lo vamos a hacer con la escala. Por ejemplo, podemos hacerlo numéricamente del 32% a un 38%. Quizá. Esta, fijaros en la onda de la música. Aquí hay un nuevo golpe de música. Entonces, este debe ir hasta aquí. Aquí entra la siguiente fotografía. Vamos a reducirla un poquito. Perdón. De nuevo, tengo que seleccionar previamente el clip. Si no, no voy a reducir nada. Vamos a centrarlo. Y este, al ser también circular y un poco calidoscópico, pues le puede pegar bastante bien como hicimos en el del principio. Darle también un giro a la vez que jugamos con la escala. Podemos directamente, si queremos, o hacerle su propio giro y su propia escala, o buscar la fotografía, copiarla, pinchar sobre el clip que queremos modificar, pegarle los atributos, y automáticamente también tendremos los fotogramas clave. Vale, pero yo no quería que se viera la foto tan, tan pequeña. Así que, lo vemos aquí al principio, cambiamos la escala, cambiamos la posición, y ahora me voy al final. Voy a meter, voy a sacar un poco el clip para poder verlo. Y si aquí tenía un 75% de escala, pues vamos a poner aquí, por ejemplo, un 80. Podemos copiar un fotograma clave, el de posición, ¿vale? Por ejemplo, podemos copiarlo, y con control C y control V, y pegarlo donde está el cursor posicionado. y modificarle un poco también el centro. Vamos a ver el resultado. Podemos alargarlo, la verdad, y dejarlo hasta el corte. Así que, seleccionamos aquí, lo llevamos acá, y a este clip, en lugar de un pasar a negro, como hay ahí un crescendo muy bonito, y bueno, puede quedarle bastante bien en un momento dado, un pasar a blanco. Y a partir de ahí, colocamos la última fotografía. A la cual, pues también, a esta le vamos a dar un poco más de tiempo y escala. Vamos a hacer que sea más larga. Vamos a decirle, vamos a partir de esta escala, vamos a partir, por ejemplo, de este punto, que se vean esas gotas ahí. Este fotograma clave de escala y de posición lo ponemos al principio y al final. Vamos aquí a reducir. No tanto. Por ejemplo, por ejemplo, ahí. Y vamos a darle, como esto ya es el final, un pasar a negro bastante largo. para que se vaya poco a poco. Vale. Evidentemente, el movimiento tiene que durar todo el tiempo para que resulte suave, fluido. Pero no tanto. Vamos a dejarlo, por ejemplo, aquí. Y también podríamos darle un poquito de rotación. y esto lo llevamos al final. Fijaros, en este caso, que el movimiento es bastante largo, podemos coger aquí, seleccionando los fotogramas clave, y con el botón derecho, abriendo el menú contextual y diciendo la interpolación temporal, suavizar, entrada, hacer que el zoom, según vaya llegando aquí a los fotogramas claves, vaya ralentizándose, vaya como frenándose. Vamos a verlo. Y resulta mucho más suave y delicado que de la otra forma. Y ya lo único que nos quedaría sería poner nuestras cartelas. Para lo cual, en esta versión, que no tenemos tituladora, lo único que hay que hacer es pinchar en el texto, en la herramienta de texto, irnos al menú de gráficos, para tener aquí en editar las opciones del texto, pinchamos en nuestro vídeo sobre nuestro espacio de trabajo y escribimos. Primero le pondríamos, por ejemplo, el título, naturaleza diminuta, naturaleza diminuta, buscamos la tipografía que queramos utilizar, en un momento dado, por ejemplo, yo voy a tirar por algo muy sencillo, voy a coger una helvética, voy a cogerla que sea gruesa, y voy a cambiar, seleccionando esta palabra, aquí en rellenar, voy a cambiarle, y voy a ponerla en gris, que no haya espacio entre ambas palabras. Ya tengo un título, se me ha creado aquí al final, justo donde tenía puesto el cursor, ahora lo único que voy a hacer es colocarlo aquí delante, y yéndome a efectos, aquí arriba, con las transiciones, pues, colocarle una transición al principio, y otra al final, perdón, esto, vamos a separarlo, un fotograma, para que no se nos una, una con la otra, una transición con la otra, y otra, aquí estoy viendo que ésta debe ser más corta, y ésta de aquí, debe ser más larga, para que quede un poco más elegante, digamos, la entrada, y otra, y una transición con la otra, y 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 otra, Gracias por ver el video. Bien, ahora ya solo nos faltan un par de detalles, que son la cartela del final, las cartelas del final, y vamos a también, que lo que estaba viendo es que aquí este pasara blanco debería ser bastante más largo. A ver... Quizá no tanto, me he columpiado. Vamos a dejarlo por ahí. Y la cartela del final, bueno, pues podemos simplemente coger esta que hemos creado al principio, con el botón derecho, con control C, copiarla, y aquí, con control V o edición, pegar, pegarla aquí al final. Una vez que la tenemos aquí, selecciono y puedo editar el texto, y a esta que está aquí no le va a ocurrir nada. Eso, como ya os dije antes, es en esta versión de Premiere. De Premiere, en la versión 6, ahí tenemos la tituladora y funciona de una forma un pelín distinta. Vamos a cambiar los textos. Puedo seleccionar el texto, irme ahora a gráficos, y aquí cambiar, pues por ejemplo, el tipo de letra, que no sea bold, sino que sea, por ejemplo, light. O incluso irme a otra familia de Helvética y decirle que sea condenser. Y a Mercedes Pastor, vamos a darle, por ejemplo, así, no, es un poco más gruesa. Y vamos a ajustar, vamos a alinear el texto al centro, y lo coloco. Ahí puedo hacer que sea un poquito más breve el título. Y de nuevo, copio, control-c, y pego, control-v, y a este título ahora le hago. Y de nuevo, copio, control-v, y a este título. Y de nuevo, copio, control-v, y a este título. Y de nuevo, copio, control-v, y a este título.